Dos hombres fueron capturados y un menor de edad aprendido por ser los presuntos responsables de una urtuna residencia en sector rural del corregimiento La Elvira. Así lo afirmó el coronel Carlos Restrepo, comandante del Distrito 1 de la Policía de Cali. Gracias a la información suministrada por la ciudadanía, la patrulla del sector reacciona de forma inmediata donde se logra la captura de estos individuos con los elementos hurtados. De acuerdo con las autoridades, estos sujetos ingresaron a una vivienda de lugar en mención para hurtar las pertenencias de las personas que allí se encontraban, pero los vecinos del sitio, al notar los hechos, avisaron a la policía, evitando así la actividad ilícita. Gracias a la oportuna información de la ciudadanía, a las denuncias que realizan, de una forma bastante rápida, la policía como tal o sus funcionarios de policía judicial pueden esclarecer los hechos. Los detenidos quedaron en manos de la autoridad competente y serán presentados ante un juez de control de garantías, quien se encargará del proceso legal, mientras que el menor quedó a disposición de infancia y adolescencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!